Este lunes se conmemora los 10 años de la creación del bono Juan Azurduy. El gobierno nacional implementó este bono en abril de la gestión 2009 con el objetivo de reducir la mortalidad materno infantil, al igual que la desnutrición crónica en niños menores de dos años. Con el transcurso del tiempo, las metas fueron cumplidas. Así nos relata Doña Marina, quien a sus 16 años tuvo a su primer hijo mayor, el mismo que ahora cuenta con 18 años. Y señala que sin el bono fue difícil la crianza de su primer hijo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y producto de las políticas del Estado, su segundo hijo cuenta con el bono, que le ayuda principalmente en la alimentación. Ya mi hijito, el otro, ya tiene 18 años el mayor y en ese entonces no había. ¿Y cuánto le ha beneficiado? Porque le entregan además sus sirvientes. Sí, la verdad es demasiado, es un apoyo muy bueno, económicamente, más que todo el subsidio, que nos ayudan para el control prenatal, para la lactancia, cuando nacen nos ayudan demasiado. Y el bono nos ayuda económicamente, más que todo, sí, para darles de comer a nuestros niños. De acuerdo con la encuesta Demografía y Salud, el bono Juana Surduy y otras políticas sociales disminuyeron la tasa mortalidad infantil, muerte de niños y niñas menores de un año a menos del 50%. El presidente del Estado ahora manifestó que el 90% de las madres gestantes cuentan con un servicio médico de salud. La reducción de la pobreza de 82 puntos, bueno, de 38.2% a 15% es parte de estos programas sociales. El campo como también la ciudad y las metas que tenemos, quisiéramos, con motivo del Bicentenario, nuestra querida Bolivia, tener menos del 5%, 3, 4% de extrema pobreza. También se aportó con la disminución de la desnutrición crónica infantil del 27% que se tenía en la gestión 2008 al 16% al periodo 2016. En 10 años de la implementación del bono, al menos 2.265.935 madres y niños bolivianos fueron beneficiados con este incentivo económico y productos nutricionales. Lo que ha logrado fundamentalmente el bono es que las mamás hagan su control prenatal, que las mamás tengan un parto institucionalizado y eso reduce la posibilidad de mortalidad materna y mejora las posibilidades para las condiciones generales de salud, fundamentalmente porque también reduce la desnutrición infantil en menores de dos años y reduce la desnutrición en mamás. Eso nos ayuda muchísimo como país, como Estado, a tener generaciones, nuevas generaciones sanas. Para que una madre acceda a este beneficio debe cumplir con todos los controles prenatales y los niños de 0 a 2 años, con todos los controles integrales. Gracias. Gracias. Gracias.